El Montserrat Spa Vital se encuentra en Bogotá, en el barrio de Germania, y cuenta con spa, centro de bienestar, restaurante y conexión wifi gratuita. Las habitaciones son modernas y disponen de televisión por cable, armario, zona de estar pequeña y baño privado con ducha y aseo. El establecimiento está situado a 1,5 metros de la Plaza de Bolívar y a 10 minutos a pie de los restaurantes, bares y actividades culturales del barrio de Candelaria. El Montserrat Spa Vital está a 5 minutos en coche del Cerro Montserrat y a 20 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de El Dorado. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!